¿Sabías que las tandas son una forma de ahorrar de manera informal que se utiliza en México? En este video te voy a mostrar cómo hacer una tanda en Excel. Hola, soy Vicky. El día de hoy vamos a ver cómo organizar la tanda en Excel con PBA. Piensa cuáles son los elementos que necesitas destacar, las fechas, los montos o las personas. Busca dentro de tu caja de herramientas la herramienta adecuada que puedes aplicar para cada elemento. Aplica solo la necesaria. Ya vimos al inicio que necesitamos un control de tanda. Vamos a ver cómo hacerlo con PBA. Vamos a pensar cuál es nuestro objetivo. Para mi objetivo es cada que ingrese una cantidad, en este caso una meta de ahorro, me muestre cuál es la cantidad que tiene que aportar cada uno de los participantes. En este caso voy a ingresar la cantidad de 2.567. Y automáticamente me lo ajusta para que me diga cuál es el monto que semana con semana cada uno de los participantes debe de aportar. Dentro de mi objetivo, lo que necesito es que me muestre cuál es la fecha en la que cada uno va a recibir esta tanda. Y asimismo, visualmente, me muestre quién es el que ya ha dado esta tanda y quién es el que falta por recibirla. En este caso, tenemos las palomitas a las personas que ya dieron la tanda, que ya recibieron la tanda, y los taches para las personas que aún no la reciben. Si yo cambio a 27 de junio, que es una fecha pasada, me va a marcar que esta persona ya recibió la tanda. Lo que necesito también es una suma en la que me muestre cuáles son las personas que han dado completa esta tanda por el transcurso de las semanas. En este caso son 5 semanas. Voy a ajustarlo para 5 semanas. Y que me diga cuáles son las personas que aún no han dado la tanda por completo. Las personas que han dado por completo tendrían una cantidad de 1,283 pesos con 50 centavos, y las que no, me marcaría una diferencia de en esta cantidad. Una vez que pensamos cuál es nuestro objetivo, vamos a buscar las herramientas que necesitamos para poder llegar a esto. Estas herramientas pueden ser muy complejas o muy básicas. Lo que necesitamos es hacerlo de acuerdo a lo que nosotros podamos manipular y podamos alcanzar con nuestro objetivo. Al final, aplicamos solo la herramienta adecuada. Una vez que tenemos ya nuestro objetivo, que es este control de tanda, vamos a desarrollarlo. Para ello, necesito ingresar en una nueva hoja, yo le puse el título de ejercicio, los datos que necesito de este mismo. En este caso, en la celda E7, voy a ingresar el título de monto, más bien meta. Voy a combinar las celdas, y aquí es donde yo voy a empezar a ingresar la cantidad, y a partir de esta cantidad se va a modificar. Para que pueda desarrollar este control de tanda, lo que necesito es un número de personas. Para este ejemplo, estoy manejando 10 personas. Tengo que ponerle del 1 al 10, que es el número que le corresponde a cada una de las personas. Lo siguiente es una fecha, la fecha en la que van a recibir esta cantidad. Empezamos con el 6 de junio. El siguiente sábado es 13 de junio. Y aquí la herramienta que puedo utilizar es un relleno. Pero para hacerlo más fácil, lo único que voy a hacer es seleccionar estas dos, y las voy a recorrer hacia abajo. Automáticamente Excel da por hecho de que cada semana va a ir registrando esta fecha. En este caso, el 6 de junio y el sábado, el siguiente es 13, y el siguiente va a ser 20. De esta forma, solamente vamos a tener las fechas que corresponden al sábado. Lo siguiente que requiero es las personas, el nombre de las personas. Para este ejemplo, voy a seleccionar las mismas personas. Y las voy a pegar aquí. Como título le pongo nombre. Y en ese caso le voy a poner un status que me muestre con una palomita las personas que ya recibieron la tanda, y con un tache las personas que aún faltan por recibirla. Puedo hacerlo de diferente forma, pero mi objetivo es que visualmente, por medio de un color, me los muestre automáticamente. Lo que necesito entonces es ingresar formato condicional para que me muestre el color, pero para que me lo pueda aplicar necesitaría otra herramienta. Para ello, necesito aplicar la fórmula sí. Lo que selecciono son las fechas, que es con lo que voy a tomar como referencia, y voy a decirle que si esta fecha es menor al día de hoy, me ponga un 1, y si no, me ponga un 0. Y lo selecciono hacia abajo. De esta forma, los unos corresponden a las personas que ya recibieron la tanda, me debería de poner una palomita, y los 0 a las personas que aún no. Si aún no sabes cómo utilizar un formato condicional, no te preocupes. En el siguiente video te voy a enseñar cómo usar un formato condicional. Lo que voy a hacer es seleccionar estas mismas, y voy a irme a inicio. En el grupo de estilos voy a seleccionar formato condicional, y voy a seleccionar un conjunto de íconos. Esto solamente con la palomita, el signo de admiración, y un tache. El signo de admiración no me lo aplica aquí, solamente me va a aplicar el tache. Para corroborar que esto funciona, lo que voy a hacer es cambiarle esta fecha a 27 de junio, y automáticamente me va a marcar una palomita. Si yo en este caso le pongo 11 de julio, que es una fecha futura, me va a marcar un tache. De esta forma puedo corroborar que mi formato condicional está funcionando bien. Lo que hago es seleccionar nuevamente, y voy a quitar el valor. Para el siguiente dato lo que necesito es el monto que semana con semana las personas que integran la tanda tienen que dar. Voy a ponerle como título monto. Voy a quitar estas columnas. Y aquí lo que quiero es ingresar una división para poder dividir el total que se requiere entre el número de personas. Lo que puedo hacer es automatizarlo y meterle una función adicional que sería contara para que automáticamente cuente el número de personas que se encuentran dentro de esta tabla. O bien lo puedo convertir a tabla. Como lo estoy haciendo muy sencillo, la herramienta que voy a utilizar es simplemente una división. Para ello selecciono mi meta, la fijo, y la divido entre 10, porque es el número de personas que estoy considerando para esta tanda. En el momento en el que yo ingrese una cantidad, voy a meterle aquí 4.500. Automáticamente la divide entre el número de personas, que en este caso son 10, y me va a aparecer la cantidad de 450 que le corresponde a cada una. Como estoy manejando valores monetarios, lo que voy a hacer es ponerle el símbolo de pesos. Y lo siguiente es el número de semanas. Son 10 personas, así de que le corresponde 10 semanas. Voy a ingresar aquí, semana 1. Lo único que voy a hacer es seleccionarlo hasta la semana 10. De esta forma, lo puedo registrar de dos formas. Una, solamente con los tachecitos que me indiquen quién es la persona que ha dado semana con semana. Pero dentro de mi objetivo es que al final tenga una columna que diga total. Y dentro de esta necesito sumar todas las cantidades que llevan semana con semana. En este caso serían 5 semanas. Y aquí me debería de aparecer la cantidad acumulada hasta la semana número 5. Así es de que los tachecitos no me funcionan para este ejemplo. Lo que necesito es ingresar una cantidad. Hasta la semana número 5. Voy a replicarlo. Y automáticamente aquí necesito un subtotal. Lo puedo hacer por autosuma, lo puedo hacer con una tabla o simplemente lo puedo hacer seleccionando celda con celda. Lo que en este caso voy a utilizar es una suma. Y voy a seleccionar mis celdas. En el momento en el que la recorro hacia abajo, me va a aparecer la suma hasta la semana número 5. Si alguna de las personas no ha dado durante esta semana, por ejemplo, esta persona. Esta. Y esta. Automáticamente se va a ver reflejado dentro de mi suma. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a revisar quién es el que ha dado la semana número 1 a la 5, que son 2,250. Y en este caso, las personas que aparecen con un monto diferente me va a marcar una cantidad diferente. Lo que necesitamos hasta aquí ya se ha cumplido. Ahora lo que viene es un formato. Lo que voy a hacer es seleccionar mis títulos. Les voy a dar un tamaño de fuente más grande. Los voy a centrar. Y lo que voy a hacer es ingresarle un relleno. Cambio el tono de mi fuente. Lo pongo en negritas. Y ajusto mis columnas. Voy a seleccionar todo y le voy a dar un borde en tono azul. Un azul más claro. Selecciono todas mis filas. Y voy a dar un alto de fila. De 40. Este le pongo otro tono. Y este le pongo un borde. Para finalizar, solamente relleno este con un borde azul. Para que se destaque. Y todo esto lo selecciono y lo centro. Quito mi línea de cuadrículo. Y listo. Lo único que me faltaría sería ponerle un indicador en esta parte. Con mi título. Que lleva el nombre de control de tanta. Sin relleno. De esta forma cumplimos con el objetivo. Pensamos cuál es lo que necesitamos. Qué es lo que queremos desarrollar. Buscamos las herramientas que nos pudieran servir. Y aplicamos solo las herramientas necesarias. Hasta aquí ya vimos cómo realizar un control de tanda con PDA. Lo que de continuación te voy a mostrar. Y lo que quiero que desarrolles es un reto. Este resto consiste. Que en el momento en el que yo tenga. A la persona que se le va a entregar la tanda. Por medio de un formulario. O por medio de una herramienta que tú utilices. Me muestre el dato completo de esta persona. Como verás. Dentro de esta gráfica. Me aparecen dos personas con el mismo nombre. En esta que estamos Rubén. Para la siguiente semana. Me va a aparecer que es Raúl. Y así sucesivamente. Sucesivamente. Pero en el momento en el que yo necesito. Entregarle la tanda a Rubén. No voy a saber. Qué Rubén es. Tendría que especificarlo. Con su apellido. O con algo que lo distinga. Pero si yo quisiera mostrarlo así. Y tomarlo en la foto. Y mandarlo por medio de WhatsApp. Pues automáticamente. Tendrían que identificar cada uno su número. Pero para mi control. Necesitaría saber. El dato específico de la persona. A la que le voy a entregar. El reto consiste. En que me digas. Cuál es la herramienta que pudieras utilizar. O que utilizarías. Para poder desarrollar un formulario. En el cual. Automáticamente. Por medio de un criterio. En este caso. Voy a poner el número 5. Me muestre automáticamente. El dato completo de la persona. Para este caso. Tenemos que el número 5. Se entrega el próximo 4 de julio. Con una aportación semanal de mil pesos. Que es la que está haciendo. El nombre completo de esta persona. Que es Rubén Rojas Ramírez. Y que ha aportado cinco mil pesos. Es decir. Mil pesos. Cada semana. Hasta esta semana. Que es la número 5. El total acumulado. Es de cinco mil. Y el total que se le tiene que entregar. Para esta fecha. Son de diez mil. Así es de que. En el estatus. Es próxima entrega. Si yo quisiera ver. Cuál es el estatus. De las personas anteriores. Me debería de aparecer. Como entregado. Y de las posteriores. Como pendiente. Así es de que. Si yo selecciono. Cualquier otro de los datos. Me va a aparecer. Como entregado. Los anteriores. Y si selecciono. Hacia adelante. Como pendiente. Platícame. Hazme un comentario. Déjame en mis redes. Cuál es la herramienta. Que utilizarías. Para desarrollar esto. Hasta aquí. El tema de hoy. Si has organizado. O has participado. En alguna tanda. Déjame tus comentarios. Y si aún no tienes. Las diez herramientas. Para que tus trabajos. Luzcan limpios. Y profesionales. En Excel. Dale click. En el link. De la descripción. Luzcan limpios.